El nivel general del índice de precios al consumidor del INDEC registró en julio de 2021 un alza mensual de 3% y un aumento interanual de 51%. En tanto, el rubro de la carne tuvo una variación del 0,4% en el Gran Buenos Aires, con una inflación total en lo que va del año para este producto de 34%. Bajo este marco, el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Culfas, afirmó hoy que en los últimos meses se logró una estabilidad en el precio de la carne, dijo que hemos logrado estabilizar el precio en junio, que dejó de subir, y en julio tuvimos una leve baja y con el escenario más ordenado apuntamos a normalizar el tema.